Bueno, nos encontramos con Fernando Araujo, entrenador uruguayo de experiencia en su país, un hombre que ha aceptado la invitación del Deportivo y por supuesto le damos la bienvenida aquí desde Colombia. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, el gusto es mío y bueno, como dije, fuera de micrófono, a las ordenes para lo que necesiten saber. Bueno, Fernando, hay que iniciar dando ese contexto porque recientemente a usted lo escuchamos nombrar bastante en nuestro país por ese relacionamiento que tuvo con el Deportivo Pereira. Cuéntenos un poquito de esa situación, cómo fue, si efectivamente hubo o no hubo contactos para que usted llegara a dirigir a nuestro país. Bueno, yo te cuento más o menos. Me llamó un representante, no sé si en Colombia se dice de esa manera, ofreciéndome la posibilidad de llegar al club, en el cual, bueno, la verdad que me sentí muy contento porque poder llegar al fútbol de Colombia, un fútbol tan prestigioso en Sudamérica, para cualquier entrenador es importante. Así que bueno, charlé con él, me pidió sí, encarecidamente mantener el nombre de él fuera de cualquier consulta que se me pudiera hacer. Así que yo le dije que sí, él tenía más o menos ya conversado el tema mío con el gerente deportivo, que creo que hoy ya no es el mismo que está en el club. Y bueno, ahí se fueron dando las situaciones para que yo pudiera llegar al equipo, pero bueno, lamentablemente todavía no sé en qué está el tema, así que bueno, estamos a la espera. Uno repasa su hoja de vida, Fernando, y se encuentra equipos como Rampla Juniors, como Danubio, como Real Estelí. ¿Por qué pensar en venir a dirigir en determinado momento, al menos contemplar esa posibilidad de venir a un fútbol como el colombiano? Y como te decía anteriormente, para mí es un fútbol muy prestigioso, es un fútbol al que realmente uno le tienta la posibilidad de estar por los equipos que hay, compiten a nivel internacional. Uno como entrenador, ni hablar de que el prestigio aumenta mucho, y más cuando tienes equipos como de los denominados grandes, que pelean constantemente torneos internacionales. Y aparte de eso, ¿por qué hay muchos entrenadores uruguayos que han pasado por ahí, al igual que futbolistas, y bueno, han dejado buena imagen y hablan muy bien de lo que es el fútbol en Colombia? Por supuesto, digamos que uno del fútbol uruguayo tiene referencia de esos grandes clubes, del nacional, bueno, los que han logrado, digamos, tener un reconocimiento y un amplio recorrido en el concierto internacional. Pero me gustaría que usted, que se formó allá, que reside en estos momentos en territorio uruguayo, nos contara un poquito más de lo que es el fútbol uruguayo ya a nivel de clubes, porque a veces uno se queda únicamente con la referencia de lo que es la selección celeste, pero me gustaría saber si también ustedes desde los clubes aplican ese mismo estilo de juego, o quizás se juega diferente a lo que se ve ya en el equipo nacional. No, no, cada entrenador tiene su filosofía de juego, que es muy diferente a la que por hoy la selección de la mano del maestro lleva adelante. Créeme que hay muy buenos entrenadores acá en el medio local, entrenadores jóvenes que están apareciendo y que están dándole una dinámica diferente a lo que es el fútbol. Hoy por hoy el fútbol requiere de eso, cada día uno se tiene que preparar para las diferentes circunstancias y bueno, hay equipos a nivel internacional como Phoenix, River, que son equipos denominados menores acá que han dejado una muy buena imagen en lo que es en la Copa Sudamericana y bueno, y los equipos grandes, como vos decís, con esa historia que llevan, que bueno, en los últimos años no se ha podido repetir y que lastimosamente, salvo Nacional hoy, que está compitiendo por un lugar en semifinales de Copa Libertadores, Peñarón no ha podido hacer lo mismo. Fernando, ¿usted de alguna manera cómo percibió, por ejemplo, esa eliminación que tuvo River Plate ante Atlético Nacional, de haberle pasado por encima a un equipo que ha ganado dos Copas Libertadores, que es uno de los más importantes de nuestro país? ¿Cómo cayó esa victoria del equipo uruguayo particularmente en su país? No, uno siempre tiene esa esperanza de que los equipos uruguayos tengan una buena performance en lo que refiere a torneos internacionales. Sabía River, por lo poco que yo he hablado con algunos muchachos de ahí del club, que iba a ser una parada muy difícil porque, bueno, todos conocen el poderío que tiene el equipo que tenía enfrente, pero bueno, evidentemente a veces uno se limita a cosas que no es lo que uno pretende, pero yo creo que no se tiene que reprochar nada, al contrario, tiene que levantar la cabeza y saber que quedó eliminado por un equipo muy fuerte en lo que se refiere a nivel sudamericano. Así que nada, creo yo que si bien duele esa eliminación, pero la tranquilidad de haber hecho una gran llave y bueno, y saber que también quedaste eliminado por un equipo muy importante. Aquí en nuestro país en este momento hay un entrenador uruguayo con patriota sucio que es Alfredo Arias. Con el Deportivo Cali, infortunadamente ellos también quedaron eliminados ya de la competencia internacional. Recientemente vino por acá Gerardo Peluso, que es una institución en su país, ganó la Copa Sudamericana con Independiente Santa Fe. ¿Es ese tipo de contactos, es ese tipo de casos lo que quizá lo motivan a usted a venir a experimentar acá en el fútbol colombiano? Sí, por supuesto. Yo creo que Peluso ha marcado una tendencia muy grande en lo que es, no solo en Colombia, sino en los lugares donde le ha tocado dirigir. Es una persona muy respetable, hoy por hoy está en nuestra gremial en AUDEF y por momentos cuando se genera alguna posibilidad de escucharlo hablar y de transmitir toda su experiencia es bueno para nosotros los entrenadores jóvenes más que nada. Y lo de Alfredo, bueno, ha hecho algo muy importante acá en el fútbol uruguayo cuando le tocó dirigir a Wander, que de hecho cuando Danubio sale campeón, Alfredo era el entrenador de Wander, que fue la final entre Wander y Danubio. Bueno, por suerte ahí tuvimos la posibilidad de ganar a nosotros, pero Alfredo marcó una forma de juego muy importante que, bueno, lo ha llevado a tener un recorrido importante a nivel internacional. ¿Tiene contacto o relación con el profesor Alfredo Arias, Fernando? No, no, no tengo contacto, simplemente nos conocemos del fútbol, no he tenido, sí, alguna vez intercambiar alguna palabra, pero no debe tener una relación fluida con él. Para finalizar y cerrar este capítulo del fútbol a nivel de clubes y pasar de pronto un poquito a profundizar en lo de las elecciones, cierro con esta pregunta, Fernando. Usted, además del Deportivo Cali, perdón, del Deportivo Pereira, que fue el equipo con el cual tuvo ese acercamiento, ¿ha tenido contacto de pronto con algún otro equipo o hay alguno en particular que usted dijera, bueno, sería interesante llegar a una institución, no sé, como América, como Junior de Barranquilla, bueno, tantos equipos que seguramente tienen reconocimiento de los nuestros en el extranjero. Sí, sin duda que llegar a un equipo de esos sería algo muy importante, pero uno también tiene que saber que tiene que cumplir etapas y yo creo que Deportivo Pereira para mí hubiese sido algo muy importante. Me gusta dar pasos cortos pero firmes, hubiese sido algo muy bueno para poder mostrar mi trabajo y eso que después creo que yo la prensa y los dirigentes del fútbol en general en Colombia, bueno, tuvieran esa visión de lo que es Fernando Araujo como entrenador. Sin duda, como voy a decir, llegar a un equipo grande sería algo muy importante en mi carrera, pero bueno, hay que esperar, hay que ver cómo sigue esto por delante y bueno, ojalá se pueda dar en algún momento el poder llegar al fútbol colombiano. Bueno, Fernando, ahora sí hablemos de ese tema que de pronto a nosotros los colombianos todavía como que nos duele un poquito lo que pasó en la pasada fecha eliminatoria entre Uruguay y la selección Colombia. A usted lo deja contento lo que viene mostrando hasta el momento su selección, la celeste dirigida por el profesor Tavares, y qué cree que está pasando con la selección Colombia. No, nosotros en los últimos 12 años tenemos que ser muy agradecidos con lo que se ha hecho a nivel de selección. Hemos participado de todos los mundiales, sí con altibajo, como tiene cualquier selección nacional, pero bueno, muy conforme y contento de lo que está haciendo la selección a nivel internacional. Y sí, me deja contento, pero también lo tomo con calma, porque no hay una diferencia en goles como la que hubo contra Colombia. A veces, por lo que estamos viviendo más que nada, hay esa diferencia. Ya te digo, hay muchos temas que hay que poner en la balanza y no solo porque jugaste mal un partido tenés que crucificar a tu selección o a tu equipo. Hay que ver muchas cosas que se van dando. Y bueno, yo creo que si volvemos a jugar otro partido más la semana que viene, va a ser muy difícil para Uruguay volver a conseguir un triunfo como el que consiguió. Si vos haces memoria, nos ha costado muchísimo ganar en Colombia. De hecho, creo que era la primera vez. Y bueno, tenemos que disfrutarlo porque siempre ganar cuesta mucho y cuando lo haces lo tenés que disfrutar. Pero yo creo que Colombia tiene que estar tranquilo porque tiene jugadores de muy buena calidad. Seguramente van a despertar. Seguramente esto que pasó sea un golpe duro y le dé la posibilidad de reaccionar porque tiempo tiene. Así que bueno, nada, hay que estar tranquilo, confiar que seguramente Colombia va a ser una de las candidatas a estar peleando un lugar para ir al Mundial. Hay un tema particular que de pronto se viene manejando desde hace tiempo en la selección uruguaya y tiene que ver con los delanteros referentes de hace tiempo. Suárez, Cavani, ellos ya están empezando de pronto a acumular años. No sé si en su concepto ya sea el momento de ir mirando alternativas o si por el contrario hay que terminar de arroparlos de pronto para cerrar el ciclo con un Mundial como el que está allá a la vuelta de la esquina de Qatar 2022. Sí, yo creo que eso es algo que sin duda el maestro lo está manejando. Todos cumplen un ciclo dentro de la selección o dentro de un club y bueno, uno tiene que ir mirando alternativas. Están apareciendo jugadores jóvenes que la verdad están dando mucho que hablar en sus clubes y cuando les toca debutar en la selección. Así que bueno, yo creo que estamos delante de una persona muy inteligente como es el maestro que él va a saber en los momentos en qué meter a esos jugadores y empezar a cambiar de repente y darle minutos a delanteros que bueno, que en un futuro sean los que suplan a tanto a Cavani o a Suárez como vos decís. ¿Se la jugaría usted por dar los clasificados al campeonato del mundo de Qatar 2022 o de pronto todavía está muy temprano para pronósticos? Yo creo que es temprano, es temprano porque ya te digo hay selecciones como Colombia en este caso que va a despertar, eso no tengo duda. Chile también es una selección que creo que va a tener que despertar, que tiene buenos jugadores y bueno, va a ser una pelea muy difícil. No tengo duda que Brasil va a ser la selección que va a estar despegada y Argentina con sus altibajos creo que va a estar ahí también. Así que bueno, el resto pelearán por esos lugares que quedan pero va a ser una eliminatoria, ya te digo, en un contexto donde no es el habitual pero que va a ser muy peleada para poder ir a ese Mundial. Para ir finalizando, Fernando, recientemente acá, pues usted sabe perfectamente se fue el profesor Carlos Queiroz, por ahí Colombia está en contactos con Reinaldo Rueda. Usted como entrenador, ¿qué percepción le merece este tipo de situaciones? Que pues básicamente una selección esté tratando de, entre comillas, quitarle el técnico a un equipo rival. No sé qué tan bien visto sea esto, pero particularmente acá en Colombia hay algunos a favor, otros en contra, pero ya desde su profesión como entrenador ¿es habitual que se den este tipo de situaciones o quizá es algo atípico? No, yo creo que es habitual. Es habitual mismo en clubes cuando el entrenador de repente no está consiguiendo los resultados que la dirigencia del club quiere, ya se pone en contacto con otro entrenador. Son cosas que no son éticamente bien vistas, al menos para mí. Pero bueno, si el entrenador acepta a tener una conversación mientras hay un entrenador en un cargo, ahí ya pasa por la persona, ¿no? Yo creo que igual, ya te digo, hay tiempo como para revertir esta situación, pero a veces la impaciencia es la que gana al dirigente en querer cambiar ya al técnico porque no le están saliendo las cosas. Pero bueno, como te decía, jugadores tienen, Colombia tiene que estar tranquila en ese sentido, que tienen muy buenos jugadores y que seguramente va a cambiar la pisada y va a tener una buena eliminatoria y va a dar pelea hasta el final para poder tener ese cupo para el Mundial. Por último, me gustaría que habláramos brevemente de lo que viene para la selección de Uruguaya, particularmente en esta eliminatoria al Mundial. ¿Y cómo ve también usted, ya allí un poquito más lejos, aunque por calendario está muy cerca porque solamente quedan dos fechas FIFA, el tema de la Copa América que se va a disputar en esa sede conjunta entre Argentina y Colombia, ese formato que pronto no se había utilizado por dividirlos en zonas? ¿Cómo ve toda esta situación que se viene para la Celeste? Sí, no terminamos de la mejor manera porque, bueno, tuvimos un traspié grande importante con Brasil. Sabíamos que por más que fuéramos locales iba a ser difícil, por la calidad de jugadores que tienen ellos. Y bueno, retomamos la eliminatoria y en el medio nos toca Argentina también. Así que, bueno, yo creo que la preparación con el tiempo que hay va a ser importante. Es a ver con los jugadores que vamos a contar. Ojalá que estén todos a la orden porque, bueno, este impas a veces te genera el no tener ritmo y minutos, lesiones que ojalá que no sucedan. Y con respecto a la Copa América, bueno, yo creo que es adaptarse a los tiempos que estamos viviendo. Sin duda que a todos nos gustaría la Copa América tradicional. Pero, bueno, hoy por hoy estamos viviendo una situación, la verdad, que muy compleja. Y, bueno, tratar de nosotros mismos ayudar a que esa complejidad sea poca. Así que, ya te digo, va a ser una Copa América diferente. Pero, bueno, en definitiva, el que levante la Copa, cuando salgan en los periódicos, va a decir campeón de América. No va a tener diferencia en lo anterior, ¿no? Bueno, Fernando, agradecerle haber compartido con nosotros este tiempo acá en eldeportivo.com.co. Hablar de clubes, hablar de selecciones. Bueno, siempre es importante hacerlo y con hombres de experiencia como usted. ¿Y por qué no? Esperamos verlo por aquí, en nuestro país. Así no sea en Bogotá, donde estamos nosotros, pero sí de pronto en una ciudad cercana. Y que, ¿por qué no se puede dar su llegada al fútbol profesional colombiano? Bueno, muchas gracias, como dije al principio, a las órdenes. Y ojalá, ojalá se pueda dar. La verdad que para mí sería muy importante mi carrera. Un orgullo grande, ya te digo, en un fútbol donde uno que lo ve de este lado muy competitivo, que tiene equipos grandes donde siempre a nivel internacional dejan una marca importante. Y, bueno, donde hay jugadores de mucha trayectoria. Y ojalá, te repito, se pueda dar en algún momento poder llegar al fútbol de Colombia. Perfecto, Fernando. Muchísimas gracias.